Y se dio finalmente el encuentro tan esperado por parte no solo de Zelensky, sino también de la comunidad internacional con el presidente de los Estados Unidos, con Joe Biden, ahí los vemos en este último video difundido por la propia prensa, porque fue justamente un encuentro en el que, bueno, dialogaron ampliamente sobre el estado de la guerra, se reunieron en la Casa Blanca con el objetivo de coordinar justamente un plan para acelerar la entrega de armamento a Ucrania, esto antes de que el líder estadounidense deje el cargo en enero del 2025, y los dos líderes realizaron breves declaraciones a la prensa en el despacho Oval antes de iniciar la reunión, que se produjo solamente unas horas después de que la Casa Blanca anunciara un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania, valorado en 8.000 millones de dólares, que incluye bombas capaces de alcanzar blancos rusos a 130 kilómetros de distancia. ...as we said at the Washington Summit, we have to support Ukraine and its path to membership to both the EU and the NATO, and continue to make reforms to counter corruption and strengthen democracy, which you're working mightily on right now. We have to ensure you...